¿Hola? Uh, es aquí, ¿eh? ¿Una mujer? ¡Hostias! ¡Se lo acaban de llevar! Muy buenas, amigos, y bienvenidos otro día más a mi canal, y bienvenidos a todos y a todas a un nuevo juego de Terrorcourt titulado ¿Qué pasó en la granja? ¿Vale? Y la historia del juego dice lo siguiente Estás conduciendo y de repente te das cuenta de que te has quedado sin gasolina Te detienes en una granja remota para ver si alguien te puede ayudar Y darte un poco de gasolina para tu auto, pero... Y ahí se acaba la historia, así que vamos a ello Vale, hemos llegado a la granja, gente Nos bajamos del coche Bueno, nuestra camioneta, tenemos camioneta Se ve un tipo con un hacha, ¿no? ¡Hostias! Hostia, no, estaba aquí el tipo con el hacha Joder, era un fantasma, ¿no? Hostia, es que miedo, ¿no? Vale, por lo menos tenemos linterna que acabamos de cogerla Hostia, ¿qué cojones? ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? Eso habrá sido un gato Propiedad privada Vale, tenemos aquí un cartelito, lo traducimos Dice, advertencia Estamos tratando de encontrar una criatura peligrosa por la zona Todos los visitantes deben de ser advertidos Y deben salir lo antes posible Por su propia seguridad Uh, chungo, ¿no, gente? ¿Una criatura? ¿Y esos sonidos? Entonces, tal vez no haya sido lo de antes un gato Puedo correr también Noche de tormenta Con relámpagos Oh ¿Lo habéis visto? Hay algo por ahí, ¿eh? Te lo juro, he visto algo Hostias ¿Cojones? Me están acechando, ¿eh? Dios, qué miedo, por Dios ¿Qué es? Allí hay un cerdo, tío Hay un cerdo por allí Debe de ver a alguien por aquí, ¿eh? Hay un cerdito Ah, mira, puedo hacer zoom Allí hay otro Allí hay otro, el fondo Vamos a mirar las casas estas A ver si podemos tener alguna pista Necesito gasolina, vaya Hace lo primero Lo raro es que no haya Nadie en la granja Ha sonado algo, ¿eh? Hola, ¿hay alguien en casa? Parece que no hay nadie importante por aquí ¿Qué coño o sí? ¿Qué coño? ¿Hola? Dice Hola, ¿hay alguien en casa? Me vendría bien un poco de ayuda No se ve a nadie No puedo entrar Por lo que veo No, no puedo ¿Puedo entrar por otro sitio? Puedo saltar Eso sí Así encuentro alguna llave por algún sitio Vamos a mirar Pues el cobertizo este A ver si está abierto No Vamos a mirarlo todo bien ¿Y esto? ¿Para qué quiero subir yo aquí? ¿Para qué? No sé No hay nada, ¿no? Hostia, un cerdo muerto ¿Han matado al cerdito? Ah, oh, que está acostado A mí que está acostado, ¿eh? Dios Calla, cerdo Me estás asustando Vale, aquí parece que no hay nada Yo creo que tiene que haber Ah, mira, aquí, ¿eh? Aquí puede haber algo, ¿eh? Dios Tengo una llave Posible miniatura, ¿eh? Brutal, ¿eh? Gente, tenemos la llave Creo que podremos entrar A ver A ver Si es de aquí, claro Estupendo ¿Hola? Dios Hay una nota aquí Pero primero Vamos a mirar Cojones ¿Qué ha sido eso? Hostia, hay un demonio Un demonio Primero vamos a leer la nota Espérate, ¿demonio? Dice Sábado 12 He logrado barricar el sistema de alcantarillado atrás Estoy seguro de donde viene la criatura Debemos estar seguros por ahora Solo la dinamita puede romper la barricada Y la he guardado en mi caja fuerte Mi esposa tiene la llave Pues habrá que buscar esa llave, gente Uy, el demonio No está ahí Dios, no se va ¿Hola? ¿Hola? Dios No me esperaba eso, tío Como se ha quedado quieto Me siento, coño Madre mía Madre mía Qué sustito, amiguito Muy buen susto, ¿eh? Aquí no había nada, ¿verdad? Vamos a mirarlo bien Me voy a dejar algo ¿Aquí hay algo? No, esto no es Vale, parece que no hay nada por aquí Así que nos vamos a alargar Vamos a poner música No copy, please Vale Vámonos de aquí ¿Qué suena? Se escucha a alguien como... Llorar Aquí dentro Hola Uh, es aquí, ¿eh? ¿Una mujer? ¡Hostias! Se la acaban de llevar Se la acaban de llevar a la señora Hola Hostia La han destrozado, gente Tenemos la llave De la caja fuerte Para la dinamita Dios Eso es un demonio, ¿eh? Eso es un demonio Oh, tenemos la llave ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí en la casa? Pues vamos a buscar la casa ¿Vale? No ves Un demonio, chavales Hostias ¿Será esto? ¿Dónde está la dinamita? Ah, amigo Aquí Claro Aquí está la caja fuerte Vale Tenemos la dinamita Hostias Eso no me ha gustado nada Vamos a poner la dinamita rápido No puedo correr más Este es el máximo Rápido Antes de que nos coja el demonio Aléjate Boom Venga Entremos Dios Aterrador, ¿eh? Cerrado Oh, no No jodas Oh, no No Maldito demonio Y si, gracias por jugar Es una demo Muy guapo el juego, gente Me ha gustado mucho, ¿eh? Nos vemos en el próximo video Chao